No te deseo el pan, que me gusta, que me gusta Yo me pongo el bolso, que te gusta, que te gusta Así que dímelo, como es que llamo tanto la atención Como es que todo el mundo ya me vio, pero tú a mí no me haces caso Si tú dices que soy un cafetón Será porque antes se escuchaba mucho, pero que mucho reggaetón Y por eso camino, bailo y perreo con mucho blog Si te digo algo café, lo siento Y es que soy un caco por dentro Y si te digo algo café, lo siento Y es que soy un caco por dentro, mi amor